... ...los camiones llegan temprano para la descarga... ...todo movimiento de grano en la maltería de la zaragozana... ...se lleva a cabo entre las 5 y las 9 de la mañana... ...la producción de cereales para la alimentación humana... ...como el trigo panificable o la cebada cervecera... ...es una alternativa para los agricultores cerealistas... ...Eduardo es el responsable técnico de Arento... ...un grupo que aglutina 86 cooperativas... ...y que comercializa este producto desde hace más de 25 años. Eduardo, cuéntame qué es la cebada maltera... ...y en qué se diferencia de otros tipos de cebada. La cebada para maltería es una cebada normal y corriente... ...lo que pasa es que como tiene ese destino... ...para la fabricación de malta... ...son variedades seleccionadas... ...tiene un cuidado extra porque la cebada para maltería... ...es una cebada que tiene que llegar viva a la maltería... ...porque al final tenemos que garantizar... ...que toda la cebada que llega a la maltería... ...es capaz de germinar. ¿Y qué producción de cebada maltera tenéis en Arento? En Arento Grupo Cooperativo... ...somos una cooperativa de segundo grado cerealista... ...trabajamos... ...comercializamos unas 400.000 toneladas al año de cereales... ...y de ellos una parte de unas 80.000 toneladas... ...estebada con destino maltería.